Bienvenido al Teatro Solís, un edificio patrimonial de más de un simple dinero de historia dedicado a los autos. Para un desarrollo del espectáculo, le robamos apagar los teléfonos en ignares y no tomar fotos ni grabaciones sin autorización. El espectáculo está por comenzar. Disfrute la atención. Muchas gracias. 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 La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo